Buen día, buen día, república. Buen día a todos, eh, en este día también de calor, caluroso, hola, de calor en el país, en todo el país, así está anunciado, parece ser que mañana bajan un poco las temperaturas. Bueno, les digo a todos ustedes que estamos en CX30 Radio Nacional, once treinta AM por aire, y para el mundo por CX30 Radio Nacional punto com punto UI. También estamos en Facebook, en donde estamos, ese es el nombre de nuestra cuenta, en Twitter, arroba, en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y en YouTube, mira, en donde estamos. También por Libertas, en libertas punto UI, que es la web de nuestra organización. Ya está con nosotros el licenciado Eduardo Aveña, para conversar con nosotros, bueno, eh, temas que están vinculados a un ciclo que afortunadamente iniciamos el año pasado con él, parece mentira que ya hablemos del año pasado, y hace poco tiempo nos conocimos con Eduardo, pero ya podemos decir, el año pasado hablábamos, bueno, de, de algún modo, iniciar un ciclo en el programa que tenga que ver con algo muy importante para mí, que a su vez también lo venimos tratando en el programa, que es la necesaria reforma del Estado, pero una reforma en serio, porque hay muchos aspectos del Estado que parece ser, nos están denegando lo que consideramos tiene que ser un Estado de derecho, y tiene que ser el funcionamiento de una república. Hay mucha trampa en esa estructura del Estado. Ya recibimos, Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Buen día, Rubén, ¿qué tal? Gracias por la invitación de siempre. Gracias por estar acá con nosotros, ¿eh? Pleno verano, y sé que son épocas un poco especiales, pero bueno, no está de más, ¿verdad? Conectarse un rato y transmitirle a nuestra ciudadanía cosas que realmente importan. charlar un poquito. Hoy, este, tengo la intención de ir un pasito más adelante en la dirección en la que íbamos, este, y hagamos un brevísimo raconto, o sea, en las charlas anteriores, habíamos visto que hay muchos mitos, muchas cosas que parecen ser una cosa, pero son otra. El mito, por ejemplo, de que el BPS está desfinanciado por envejecimiento, ya vimos que eso no es así, que fue vaciado, vaciado por el buenismo legislativo que compra votos. Después, hablamos de la deuda externa, vimos que no es que haya una ley inexorable que la haga crecer, sino que crece por el resultado de nuestras acciones, porque estamos gastando más de lo que producimos. Algo tan sencillo como eso, incluso, recordarás que en la charla anterior habíamos hecho un paralelo con una familia que gana 100 pesos y gasta 105. Claro. Y, bueno, las consecuencias de endeudamiento que eso va generando, ¿verdad? Ahora, el camino fácil para explicar todas esas acciones es echarle la culpa a los políticos. Lo primero que se hace siempre es, los políticos son los culpables de todo. Y, en alguna medida, eso es cierto, pero tenemos que pensar un poquito por qué ocurre eso, porque, de hecho, los que ahora mismo critican a los políticos, desde fuera del sistema político, cuando logran ingresar al sistema político, hacen lo mismo que antes criticaban. O sea, de alguna manera ocurre algo mágico que hace que cuando las personas llegan a ocupar el sillón, este, cambia su... ¿Será Leviatán de Hobbes? ¿Será una especie de monstruo que los absorbe y los pervierte? Porque pasa en todos lados, ¿eh? Viste que siempre se discute, que se muestra, ahora está muy en discusión y está muy bajo la lupa, por ejemplo, las actitudes parlamentarias de Javier Milei, que es un outsider en Argentina a la política. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Siempre está ese tema, vamos a ver cuándo se empieza a corromper o se empieza a aclimatar a la clase política. Sí, el sistema de alguna manera, desde que la persona quiere continuar en él, obliga a determinadas acciones que, o mejor dicho, obliga, no, lo llevan, porque no es una obligación, es una decisión, lo llevan a determinadas acciones para continuar ocupando ese sillón en los periodos siguientes, ¿verdad? No escapa a todos nosotros el hecho de que hay determinados privilegios de estar allí sentado, y lo que se busca es claramente mantener esos privilegios, ¿verdad? Además, ahí puja y puja por un lado y pugna de intereses también, ¿no? Decía Maquiavelo que aquel que ingresa a la política tiene que saber que ingresa a una gran selva, ¿no? Llena de fieras y de, y bueno, y de peligros, y de peligros. De todas maneras, si miramos eso como conjunto, como sociedad, de alguna manera estamos yendo rumbo a una especie de suicidio colectivo, parece algo así como aquellos lemures que se tiran por el colectivamente por el abismo para matarse, ¿verdad? Este, y entonces uno dice, bueno, pero caray, o sea, ¿cómo es que persistimos en el error y continuamos? Este, ¿cuáles son las raíces que hacen que la sociedad colectivamente vaya en esa dirección, ¿verdad? Y bueno, como todo lo humano son múltiples, o sea, no es un árbol con una única raíz derechita hacia abajo, sino que hay una profunda red de raíces que cada una de ellas explican un poco del problema, ¿verdad? Y bueno, tenemos que tratar de entender cómo funciona todo eso, los efectos de ir buscando posibles soluciones, ¿verdad? Habíamos visto, por ejemplo, que en el análisis que hicimos del BPS se demostró que lo que hacíamos como sociedad era una especie de disfrute anticipado, o sea, tomábamos ese, una cierta cantidad de dinero que deberíamos estar acumulando para pagar las jubilaciones del futuro, y en lugar de acumularlas para pagar las jubilaciones del futuro, nos las comemos hoy, ¿verdad? Eso lo hacemos como país, ¿verdad? A través del BPS. Como país estamos haciendo un disfrute anticipado del dinero, ¿verdad? Vaciamos una caja que deberíamos mantener para el futuro. Luego demostramos, cuando analizamos en la pasada el tema de la deuda externa, vimos que era lo mismo, o sea, también es fruto de un disfrute anticipado, o sea, de hecho lo que estamos haciendo es exportamos 10.000 millones y importamos 10.500, o sea, todos los años estamos, ojo, a ver, esa es una cifra de un año en especial, y varía muchísimo con los años, lo que estoy tomando es una especie de promedio general, ¿verdad? Pero en promedio general, si tú mirás, yo que sé, décadas, lo que a veces es que siempre estamos un poco atrás. ¿Y qué significa ese poco atrás? Y bueno, si tú, la familia otra vez de lo que gana 100 y gasta 105, ¿verdad? O sea, de alguna manera, este, terminamos haciendo calecita, y habíamos visto que... Eduardo, disculpa que te interrumpa, ¿sabés que escuché ayer, este, expresiones del economista Isaac Alfie, que le manifestó a un periodista conocido que que el Uruguay más o menos tiene, no sé si llamarle gasto, se le puede poner gasto, o inversión, pero en definitiva requiere para su funcionamiento anualmente 20.000 millones de dólares, como promedio. O sea, que la cuenta en un quinquenio son 200.000 millones de dólares, ¿no? Y ahí hay una cifra que nos está indicando algo, precisamente, respecto a lo que tú decís, habría que revisar esa cifra. Él mismo decía que habría que revisarla y hacer más efectivo el gasto del Estado. Sí, o sea, a ver, este, el gasto de funcionamiento se compone de un montón de factores. Claro. Y el, este, ya habíamos visto que el país es extremadamente ineficaz, tanto en lo privado como en lo público, porque no es para echarle las culpas solo a lo público. Dijimos en la charla anterior y en las charlas anteriores que más o menos sobran dos tercios de los empleados públicos. El Estado podría funcionar más o menos bien, o mejor dicho, perfectamente bien, con un tercio o menos de un tercio de los empleados públicos que tiene ahora mismo. Pero también, recordarás que dijimos que una fábrica que produce mil autos por año aquí en Uruguay, la misma fábrica, exactamente la misma, con la misma maquinaria, todo lo mismo, en Asia requiere un tercio de los empleados para producir esos mismos mil autos. O sea, somos ineficaces en todo sentido, tanto en lo privado como en lo público. Entonces, esa ineficacia, que no se traduce en sueldos, porque nuestros sueldos son incluso superiores a los sueldos de esos funcionarios, tanto públicos como privados, que son ineficaces, va generando ese atraso. En definitiva, estamos consumiendo por encima de lo que deberíamos estar consumiendo de acuerdo a nuestra productividad. Porque, en definitiva, ¿cómo se mide esto? Bueno, si tú fabricas mil autos y el otro fabrica con la misma gente tres mil, bueno, pues estamos, si esos autos faltan, estamos siendo improductivos. Sabés que el economista Jorge Caumón nos explica una ley económica que es la siguiente, está buena para siempre tenerla en cuenta, es, hay que calcular la relación que hay entre el volumen salarial, es decir, la cantidad de trabajadores y lo que ganan, y el valor económico que se produce. En esa relación de valor, bueno, ahí uno ve si esa masa salarial es necesaria o no, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, simplemente para... Exactamente, entonces, como país, ¿en qué se traduce eso? En deuda. Y tú decías el otro día algo que es cierto, me decías, mira Eduardo, que en realidad la deuda es un fenómeno mundial, no es solamente, la deuda externa me refiero, no es solamente un fenómeno nacional, y tienes razón, es cierto eso, pero también es cierto que hay deudas y deudas. Hablábamos el otro día que... Hacíamos una salvedad también, está la deuda para infraestructura, que hasta países desarrollados la solicitan y la manejan, y está la deuda para gastos corrientes. Claro, la deuda de inversión es una cosa. Una cosa es invertir en carreteras, en represas... En puertos, sí, sí, en redes eléctricas, en lo que sea. En lo que fuere, que digamos que produce, y otra cosa es lo que nos gastamos en importar una cervecita, en... En pagar sueldos, en pagar sueldos de público. Claro, pero esos sueldos, es decir, en pagar sueldos, sí, pero ¿en qué se traducen esos sueldos? Porque esa persona que gana un poquito... Claro, claro. Se traduce en consumo, y en la medida en que gana un poquito, bastante más, muchas veces en consumo que viene del exterior, porque si nosotros no producimos televisores, ni celulares, ni... Y cuando te tomas una cervecita, yo que sé, alemana, estás consumiendo reservas del país. Entonces, este... Allí empezamos a ver que el problema este... Tiene, digamos, raíces más profundas, ¿verdad? Este... Y bueno... Llegábamos un poco a la conclusión de que hay una... En el ser humano tendencias que explican un poco por qué tendemos a consumir más de lo que producimos. Y bueno, allí vamos a llegar un poco a... A la mentalidad que ha dominado una parte, sobre todo del río de la plata, o sea, eso tenemos en común con nuestros hermanos argentinos, que se podría sintetizar en la frase, ¿por qué hacerlo hoy si lo puedes dejar para mañana? Y hay hasta una frase cómica, si te vienen ganas de trabajar, mejor te sientas y esperas a que se te pase. Nunca escuchaste esa frase. Sí, suena muy a Kino, ¿no? Puedes ser digno de Kino, podría ser. Y si además podés esperar comiéndote un asadito, mejor. Claro, claro, claro. Y te agrego otra, te agrego otra, que es algo así como una especie de filosofía de la autosatisfacción. Viví hoy como si fuera el último día. Exactamente. Sería una especie de, digamos, el procrastinar, pero como sociedad. O sea, mejor lo dejamos para hacerlo mañana, y hoy vamos a pasarla bien, y después vemos, ¿verdad? Está en la naturaleza humana, hay como dos tendencias contrapuestas, ¿verdad? Está el que anticipa la lluvia y se construye un techito, porque sabe que va a llover, y el que dice, bueno, capaz que no llueve. ¿Qué nos vamos a matar construyendo un techito y si de repente capaz que no llueve? Y no, no se necesita, ¿verdad? Es un poco aquello del chanchito que construye con ladrillo, y el chanchito que construye con unas chapas o simplemente no construye nada, ¿verdad? Sí. El que hace la casa, el chanchito que construye la casa de ladrillo, deja una casa de ladrillo para sus hijos. El ladrillo, el chanchito que le hace de latitas o de cartones o que no hace nada, no le está dejando nada. Es el chanchito vago que para sus hijos, no queda nada porque escogió el camino del menor esfuerzo. Entonces, bueno, ¿de dónde salen esas tendencias? O sea, esas tendencias son naturales, son parte, es decir, si tú tomas un conjunto humano cualquiera, yo que sé, cien individuos, vas a encontrar que una parte va para un lado y otra parte va para el otro, ¿verdad? Ahora, todas esas partes coexisten, ¿viste? Todo eso está coexistiendo en la naturaleza humana. ¿Sabés qué recuerdo? Para ilustrarlo, la parábola de los talentos en los evangelios. En la parábola de los talentos se le da, te acuerdas que el señor se va y le deja a cada uno de sus empleados campesinos, este, un talento, este, y bueno, uno lo ahorró, lo dejó guardado, este, pero hubo uno que lo invirtió y produjo muchos talentos. A ese fue al cual el señor le, bueno, digamos que de algún modo lo bendijo, lo aprobó, y en cambio el que lo había guardado y le devolvió el talento que le dio, le dijo que era un desastre lo que hacía, hasta incluso eso, el simple hecho de solo de horror y no producirse, hasta va mal, según ese evangelio. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay países que han multiplicado los talentos, los países escandinavos, el mundo anglosajón, lo que hoy podemos considerar son los países desarrollados, porque eso que tú decís está inducido a que no se dé, es decir, el sistema induce a que tengas que trabajar, producir, ser creativo. Yo cuando miro mucho los gigantes de la comida, los gigantes de las empresas, de las maquinarias, en History, que es un canal, bueno, que hoy por hoy está cuestionado, pero tiene cosas interesantes, te das cuenta que ahí está la verdadera historia del capital o del llamado capitalismo, del emprendimiento, de los negocios, y eran todos tipos que estaban jugados a crear y crear y se la jugaban en sus capitales, y bueno, y ahí tenemos las grandes empresas de las comidas que están en el mundo, de los automóviles, el epicentro del capitalismo está ahí, nuestros países que son periféricos respecto a eso, y como tú decís, más bien, son los países de, bueno, nos quedamos con el asadito, y vamos a ver qué hacemos mañana, las empresas prevendarias del Estado, el Estado muy presente, yo ayer escuchaba al ex presidente Sanguinetti decir que el Estado es importante, que sea grande, un mito para mí, pero que el Estado, ¿Quién nos dijo que el Estado es barato, el Estado es caro? Bueno, otro mito para mí, entonces ya nos estamos condenando desde el punto de partida, con concepto de que el Estado es caro, que el Estado grande es el necesario, bueno, me parece que eso ya está en el ADN de nuestro país, ¿no? Desde ese vallismo por acá. Sí, pero tú estás yendo a cosas que de alguna manera son el ADN del político, y yo estoy yendo más atrás, porque ese político lo puso alguien, y ese alguien tiene en sí los valores también en el ADN rioplatense. Mirá, hay otra frase que es muy típica, el que no llora no mama, y el que no mama es un gil. Ah, sí, el tango de Shepo, sí. Por supuesto que es una letra de tango de Cambalache, ¿verdad? Entonces, hay otra frase, el vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo. Sí. Sí. O sea, lo que hay es una mentalidad en este mundo donde Dios es mendigo y la panza es rey, dice Shepo. Exactamente, hay una mentalidad que socialmente premia al abuso, festeja el abuso, castiga el trabajo, porque lo que hay es una pérdida del orgullo por el trabajo bien realizado, las personas ya no están orgullosas de su trabajo. El trabajador es visto como un tonto, el que no trabaja y tiene plata es el inteligente, ¿verdad? Claro. Ser leal, ser fiel, se ha vuelto casi sinónimo de tontería, y el dinero que se ganó sin haberlo trabajado, esa es la inteligencia, esa es la viveza, en el, sobre todo en el Río de la Plata, en toda Latinoamérica un poco, pero en el Río de la Plata es mucho más visible todavía, el cultivo de esa imagen distorsionada de la realidad, en la cual es un desvalor lo que debería ser un valor, ¿verdad? Eso también va ligado, bueno, a otros desvalores como el cultivo de la imagen, el estar siempre joven, el promover los bienes materiales por encima de los bienes afectivos, del lado humano, es decir, tendemos como sociedad a premiar y a ver bien al que está podrido en plata, y sobre todo si la hizo más o menos dudosamente, y el tipo que se fuerza y que se levanta a las cuatro de la mañana para ordeñar la vaca, ese es un nabo, ese es un tarabo, el panadero que se levanta a las tres de la mañana y amasa el pan para que a la mañana podamos desayunar con ese pan, ese es un pobre tipo, ese es un pobre tipo, ¿verdad? Sí, 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 es muy del Río de la Plata como tú decís, pero hay un ensayo de Ramón y Cajal, que dice que eso que tú decís, por ejemplo, el hábito de trabajar poco, el nepotismo, el nepotismo, es decir, el amiguismo a nivel de empresas o a nivel del Estado, a nivel de los gobiernos, ¿no? Eso es muy muy mediterráneo, dice Ramón y Cajal, es muy mediterráneo, nosotros heredamos a los italianos, a los españoles, es muy de ahí, ¿eh? A los portugueses, es muy de ahí. Sí, es decir, esos pueblos que mencionas tienen cosas maravillosas, y nosotros en lugar de copiar esa cosa maravillosa nos quedamos con sus cosas más tristes, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, vamos a dar otro pasito más, que es decir, cómo se transmiten esos valores, o sea, cómo es que una sociedad llega a aceptar esos desvalores y de alguna manera generalizarlos y a verlos como una cosa buena. Como todo lo humano, eso es multicausal, es decir, hay un montón de razones, la herencia que tú mencionabas es parte de eso, o sea, en realidad nosotros somos herederos de algunas tradiciones que no están buenas, que tienen que ver con eso de... tomárselo muy tranquilo. No heredamos lo bueno de esos pueblos que son maravillosos, por ejemplo, no heredamos al italiano súper trabajador, ¿te acordás? Los primeros zapateros, bueno, las fábricas de pasta, los gallegos, ¿no? Detrás del mostrador todo el santo día trabajando en las carnicerías, en las panaderías, bueno, los negocios que tenemos nosotros en nuestros países, digo países por Río de la Plata, básicamente son al influjo de la atracción de sangre de gallegos, italianos, napolitanos, este, libaneses, armenios, este, es por ahí la cosa, ¿no? Esa la parte maravillosa de todos estos pueblos, y como tú decís, nos quedamos con la parte más negativa, este, sobre todo desde el sistema político, ¿eh? Yo voy muy al sistema político, siempre porque el sistema político condiciona el comportamiento social también. Si no te da espacio, si no te da estímulo, si te ahoga ese espacio, como tú decís, al trabajador que sea reconocido, el trabajador que esté estimulado, recuerdo los reforzadores de Skinner, ¿no? Si no tenés esos reforzadores que te premian cada vez que haces algo, te va desestimulando, es como aquella persona que necesita una pensión por enfermedad y no se la da nunca, va a terminar depresivo, porque no tiene ningún estímulo para vivir, y más o menos lo mismo, si la sociedad no estimula, y si el Estado se te hace muy costoso, y se hace pesado, se convierte casi en un enemigo del emprendedor, es complicado. Sí, pero tú no te olvides de que esos políticos, ¿quién los puso? Sí, pero condicionado, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Sí, pero ¿por qué no se pusieron políticos que piensen en el progreso, que piensen en el ahorro, que piensen? Es decir, ojo con eso, porque es muy fácil estigmatizar solo al político y olvidarnos de que, porque todo ese dinero que falta en el BPS, sí, sí, los políticos propiciaron que eso ocurriera, pero los que se compraron la cervecita y el televisor más grande, fueron los que pusieron a los políticos en ese lugar. O sea, ese dinero se nos lo patinamos como sociedad. No se lo patinaron solo los políticos. No es que los políticos tienen unas super cuentas en Europa y la gente se está matando de hambre. En Uruguay no es así. En Uruguay tenemos un nivel de vida bastante bueno, superior, superior a lo que nuestra productividad justifica. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es poner en el poder a políticos que nos permiten hacernos los vivos y comernos el pan de nuestros hijos. O sea, los políticos son el medio que nosotros encontramos para procrastinar como sociedad, para dejar para más adelante, para patearla para adelante. Y es un sistema complejo. Sí, está complejo, porque el político no sale de un reino abstracto, el político sale de la misma sociedad. Es la sociedad la que está. Es como cuando ves a los jugadores de fútbol. Y bueno, ese jugador de fútbol que produce Uruguay, que tiene desde su raíz y produce ese tipo de jugadores, ese idiosincrasia, ese estilo de juego. Es lo mismo lo que tú decís. Hay valores muy positivos dentro de la clase política uruguaya, claro que los hay. Es un país que evidentemente resalta por encima del resto. Pero el resto que nuestra región deja muchísimo que desear. O sea, tampoco es un parangón demasiado auspicioso, ¿no? Es decir, es el que está muy a la vanguardia. Bueno, sí, pero estamos a la vanguardia de países que son un desastre, realmente. Mirá Argentina como está. Países de alta corrupción, ¿no? Como Bolivia, como Perú, que trabaja, yo qué sé, no sé cuántos en negro. Perú crece, pero la mayoría trabaja en negro. Una seguridad social que no existe. Chile le tiran todo abajo un modelo económico que parecía que resultaba, pero a su vez tiene una fractura social impresionante. Colombia, bueno, ya sabemos lo que es Colombia, ¿no? Con esas FARC metidas ahí durante más de 50 años. Venezuela que cayó en las redes del comunismo cubano. Cuba, bueno, es el comunismo soviético que perdura. Argentina, que está rumbo a ese mismo, a ese destino. Si no cambia, no sé, tendría que cambiar mucho la clase política. También se ve que no. Uruguay, en ese contexto, es mejor. Es mejor, mirá como te digo. Es decir, yo creo que nunca hay que perder de vista que, ¿quién eligió a Boric? ¿Los soviéticos? No, los chilenos. Los chilenos. ¿Quién eligió en su momento a los Kirchner y acá, y quién eligió a Fernández? Los argentinos. Es decir, nos fueron, nos vinieron extraterrestres y impusieron que ahora... Bueno, pasó acá, que el pueblo uruguayo eligió Mujica, eligió un terrorista, y bueno, fue presidente de Uruguay. Y bueno, por eso te digo que la clase política emerge de la sociedad, es decir, la sociedad tiene sus espejos en la clase política. Es así. Entonces, ¿a dónde terminamos con todo esto? Por lo que veo, el tiempo va corriendo y creo que no me va a dar para seguir. No, 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 te dejo, te dejo un ratito. Me refiero, no me va a dar el tiempo para llegar al fondo, fondo de la cosa. Posiblemente tengamos que, porque todavía falta un buen rato para lo que quería decir. Pero a lo que voy llegando es a que el problema es de alguna manera social, general. No, no es una cosa que se nos impone desde el sistema político, sino que el sistema político refleja una enfermedad de la propia sociedad. Una enfermedad que tiene que ver con los valores de esa sociedad. De alguna manera, el trabajo dejó, dejó de ser un valor, el primero trabajar y luego disfrutar, dejó de ser el, el, digamos, el método normal y habitual para que una persona, este, viva su vida. Y empezamos a encontrar atajos, tratar de, este, hacer las cosas, este, de la manera, de la manera rápida y que no es, que duela poco y que rinda mucho, para el, para la mayoría de los trabajadores, sobre todo para los más jóvenes, de lo que se trata es, yo quiero ganar mucho y hacer poco. ¿Cuántas veces escuchaste eso? Te dejo, te dejo esta pregunta planteada, Eduardo, te dejo esta pregunta planteada, pues esto va para seguirlo, da para seguirlo, viste que lo hacemos a propósito, yo lo hago a propósito porque esto da para, continuará, continuará, porque es, el tema es grandísimo, es enorme, no lo podemos agotar en, en media hora. Eso que tú decís, es muy cierto, para mí tiene que ver con una señal política, pero no que se da una vez, sino que gradualmente se va dando una señal política que se establece en la sociedad, es decir, esa, esa señal política que es una señal del poder establecido a la sociedad, la va resignando de algún modo a vivir de esa manera, por ejemplo, durante los gobiernos del Frente Amplio, eso que tú decís fue la señal permanente, no fue la señal permanente, ahora lo estamos viendo con Carolina Cose, guardaespaldas de de Tabaré Vázquez, para adentro, para el bolsón de la intendencia, presupuesto de todos nosotros, que pagamos nosotros. Ahora un sobrino de Tabaré Vázquez, para dentro de la intendencia, como si fuera su empresa, pagamos nosotros. Ferreri, lo mete para adentro, con doscientos cincuenta y siete mil pesos de salario, también. El periodista Omar Romano, también, es decir, un montón de, el nepotismo del que hablaba Ramón y Cajal, el amiguismo, el corporativismo, presente, y dando señal de los atajos, ¿no? Si te haces amigo de fulana, de fulano, o más o menos, con alguna carrerita hecha, te vas metiendo ahí, te metes en el Estado, tenés buenos sueldos, ahora se pide que, creo que el hijo de del mono Vázquez, o del perro Vázquez, ¿no? Le decían el hermano Tabaré Vázquez, le piden al ministro del interior si lo pueden ingresar al ministerio del interior, pero dentro de algún cargo administrativo, ¿no? Uno se pone a pensar, si viviéramos en el país que tú decís, donde se premia el trabajo, el esfuerzo, empezar de abajo, ¿por qué no ingresa como policía? Y hace la carrera policial y después va creciendo, y se desarrolla demostrando sus calidades, o sus, ¿no?, cualidades, como lo haría cualquier hijo de vecino que tiene que ingresar, o en el escalafón más bajo administrativo. Bueno, eso es a lo que yo me refiero con las señales que da la clase política, muy, siempre se dio en el país, como tú decís, hace décadas que se viene dando así, este, pero se ha enfatizado muchísimo en los últimos quince años, se ha enfatizado muchísimo, y ha claro, pero, yo te miro el mismo punto desde el otro lado, ¿quién puso a cose? A ver, este, yo, la verdad que a mí me resultó, cuando se eligió a esta mujer como intendente, la verdad que yo no le podía creer, o sea, después del desastre, delante de la arena, después de, es decir, todo el nepotismo que allí ocurrió, toda la corrupción, es decir, a ver, ¿cómo puede ser que el pueblo haya puesto otra vez a esa mujer en un cargo de responsabilidad, a gobernar la mitad del país? Porque la intendencia de Montevideo es la mitad del país, estamos todos locos, ¿cuál es la razón que hizo que esa mujer termine gobernando la mitad del país? Bueno, pues lo eligió la gente, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual la gente, como los... Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría que quizá algún sociólogo la pueda compartir, otro dirán que es un disparate, o algún politólogo. En la Unión Europea lo está planteando seriamente, ¿no? Y no es peregrina, yo me afilio a teorías de escritores importantes, entre ellos Martin Amis, un periodista muy avesado. Mientras perviva el relato, el relato pernicioso, tóxico, del colectivismo corporativista en Occidente, quiere decir que la gente está enfrentada a la duda de que quizá entonces esa epopeya sea válida, es cuestionada de una parte, pero es válida, pervive, está ahí, se organiza políticamente y te plantean una revolución socialista, veladamente, menos veladamente, declarativamente, pero todo eso lleva a qué? A un superestado, y todo va para el Estado, y todo es el acomodo del Estado, y todo va hacia la socialización de los capitales. Eso va a desestimular totalmente a la sociedad del trabajo, a la sociedad de la inversión. Eso que no está ocurriendo, por eso yo te decía hoy como punto de partida, no ocurre en la Europa escandinava, no ocurre en los países anglosajones, porque no está en el ADN de esos países pensar que todo proviene del Estado y que el Estado tiene que dar todo. Lo habíamos analizado contigo respecto al VPS. Si tenés instalado que el VPS es un buen sistema de seguridad y es lo mejor que tenemos, bueno, la gente la dejás tan desprotegida en su capacidad de evaluar, en su capacidad de pensar, porque ahí está para mí ya no sólo la hegemonía, sino la tiranía cultural, que me parece que sería interesante empezar a desbrozarla, y en este programa yo pretendo hacerlo, es decir, lo pernicioso que es sostener discursos, relatos que son antidemocráticos por excelencia, son antidemocráticos. Sí, lo que quería ir hoy un poco era que todo lo que decís es cierto, pero esa tendencia nace de una tendencia humana que no tiene que ver, a ver, las personas esas que quieren el socialismo, no quieren el socialismo por una igualdad para que todos la pasemos macanudo, quiere pasarla bien él, o sea, lo que quiere es hacer poco, quiere hacer poco y que le paguen bastante, o sea, en realidad, en el fondo, ¿qué es el socialismo? El socialismo es que todo el mundo está tratando de pasarla bien, y otro se lo paga. No, y ¿sabés qué es también? El exadito me lo paga el otro. Sí, además hay un tema tribal, hay un tema tribal, eso es, es tan milenario como los pueblos prebíblicos, o los pueblos bíblicos, que incluso el cristianismo tiene mucho de socialismo, tiene mucho, es decir, es ese espíritu tribal, la identificación con la tribu, y está ahí también lo, la la endogamia y la xenofobia, ¿no? Eso está en la humanidad, siempre estuvo, y ese pensamiento está tan enraizado en nuestro ADN, que apenas se le predica a la gente ese pensamiento que no es racional, sino que es tribal y emocional, prende rápidamente como si tirase este, un fósforo donde hay gasolina, ¿es así? Ahora, el esfuerzo racional de Occidente, de crear un sistema democrático, republicano, de igualdad ante la ley, separación de poder, eso es con nombre y apellido, los Montesquieu, los D'Alembert, los Hobbes, son personas, los independentistas norteamericanos, que racionalizaron a través de un esfuerzo enorme, siglo dieciocho, siglo diecinueve, del enciclopedismo en adelante, y es un milagro en la historia de la humanidad, es, aunque a la gente le parezca que no, es nuevita la democracia y el sistema de mercado, mal rotulado para mí, capitalismo, eso lo puso el marxismo, ¿no? El marxismo es especialista para esas cosas, el capitalismo, los capitalistas que concentran la riqueza y empobrecen al reino. Los malos. Son los malos de la película, entonces hay que pensar a ver cuáles son los villanos y cuáles son los héroes, porque si tenés todo mezclado, la gente tiene una desorientación, por eso a este programa le pusimos, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos en todo eso? Como país, como sociedad, ¿en dónde estamos? En la concepción de la democracia, la república, sabemos a ciencia cierta que el sistema de mercado es muchísimo mejor, aunque tenga sus corrupciones, que las tiene, que un sistema socialista donde no tenés ningún derecho a elegir nada. Yo no veo a la gente de Frente Amplio que se vayan a veranear a Cuba y se vayan a vivir a Cuba. Capaz que por algún tema, no sé, ahora creo que tampoco un tema médico tampoco, pero si no lo ves a todos en Estados Unidos, o a Pereira ahora que estaba en San Ignacio, viste que Pereira decía que había que hacer una cuarentena obligatoria, porque esto del virus era impresionante, que no había señales del gobierno, pero no estaba en la playa del Cerro, que me disculpe la gente del Cerro, pero no estaba en la playa del Cerro, estaba en San Ignacio. Entonces esas contradicciones tan grandes, donde pervive un relato, que es Pula Galerí, pero quienes hacen ese relato viven del relato, pero viven de otra manera, no viven como el relato es, estamos complicadísimos como sociedades. Acá yo creo que es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno muy latinoamericano. Sí, y una cosa que no debemos perder de vista, una variante de todo este mal, es que no solamente pretenden vivir de otro, porque en definitiva lo que están tratando de hacer es eso, o sea, yo la paso lo mejor que puedo y que me lo pague otro, sino que deuda mediante hemos descubierto que ese otro puede ser mi hijo o mi nieto, porque lo que hago es patearla para adelante, y todavía no nació ese otro del cual me estoy apropiando de su comida, me estoy apropiando para pasarla bien hoy, y bueno, la tiro para adelante y otro se las va a arreglar. Entonces, esa es una variante de todo este mal, en la cual no solamente se trata de disfrutar mucho y trabajar poco, y en lo posible si me puedo aprovechar de tu trabajo para disfrutar yo mejor, sino que además, si no me logro aprovechar de tu trabajo, me aprovecho del trabajo de los que vienen después, de los que van a nacer. Hemos llegado a colocar deuda al 2057, por favor, o sea, estamos endeudando ya no solo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, esa es una variante interesante, o sea, como sociedad, no solamente nos hemos hecho los locos, y estamos tratando de vivir, porque el socialismo es eso, tratar de vivir de lo que produce otro, sino que además, ese otro... Y me hago un profesional del relato para vivir de lo que produce el otro. Son profesionales del relato. Además, ese otro, nos la hicimos engañado para que sean las generaciones siguientes, lo cual es bastante más malvado de lo que parece, porque en definitiva, en lugar de dejarles un legado, como se hizo en la antigüedad, no olvidemos que esta civilización fue construida sobre los hombros de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, o sea, estamos disfrutando hoy el trabajo. Yo cuando veo acá, mi oficina, veo mi... Es todo el trabajo de mi padre, de mi abuelo antes. Exactamente esa casa, la que de repente estamos viviendo, la construyó el padre de uno, y estamos viviendo en el bien que generó otro. No, nosotros estamos haciendo lo contrario. Nos estamos avivando, y nos estamos comiendo el pan del que sigue. Y bueno, si fíjate que estás ante una ideología que no cree en la propiedad privada, entonces, ¿qué podés esperar? ¿Qué conducta pueden tener? Si no creen en la propiedad privada. Sí, yo no sé hasta qué punto no lo cree, ¿no? No cree en la propiedad privada del otro, en la propia creen. Ah, en la propia sí. Todos estos vivos reparten lo ajeno, no reparten lo propio. Vamos a ir a ese tema, si te parece, Eduardo, en la próxima es un tema interesantísimo, incluso, yo quiero hacer un planteo muy profundo de la diferencia que hay entre un Estado democrático republicano, que es un Estado con persona jurídica, personería jurídica, partidos que tienen que tener personería jurídica, y lo que es un partido sin personería jurídica, como es el Partido Comunista, y un Estado comunista que no tiene personería jurídica. No se hace responsable ante nadie, pero vive de los otros, vive de los otros. Déjame dejarte para la próxima, que es lo que quiero encarar. Lo que quiero encarar es la importancia de los medios y del arte, incluso del cine, las series, en la creación de los valores que generan esa catástrofe. Porque esa catástrofe se ha generalizado, porque estamos viviendo en un mundo de desvalores, y esos desvalores están siendo sembrados constantemente desde los medios. Y voy a dar unos cuantos ejemplos de por qué, de cómo, desde una película, desde una serie, desde lo que ocurre, desde la farándula argentina, esos desvalores están siendo sembrados por los medios. Y a eso me quiero dedicar en el capítulo siguiente. Buenísimo, buenísimo tema, buenísimo. Es la segunda parte de esto que hablamos. Me parece muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Gracias. Para ti y para la avianza. Que pases muy bien. Gracias. El licenciado Eduardo Aveña, hablando de temas sumamente interesantes. Bueno, la profunda transformación de la sociedad, de nuestro estadio cultural, de nuestro pensamiento colectivo, ¿no? Es un tema muy profundo. Vamos a una pausa, Damián, y venimos con otro tema también muy, muy profundo y muy interesante. Quédate ahí.